Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Con una inversión de 200 mil pesos, la semana que viene se dará el arranque oficial del proyecto de la Ruta de la Trucha y el Mezcal, en donde participarán restaurantes y otros negocios de cuatro tenencias. Informó Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico de Morelia. Principalmente estas dos rutas se lanzarán en una primera etapa en la parte sur del municipio de Morelia, en las tenencias de San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Santa María, bueno, antes de tener Santa María, lo que es la tenencia de Santiago Undameo. Comentó, se escogió esta región porque es principalmente donde se produce el mezcal y existe un buen número de productores. En esta primera etapa solo cuatro de las siete vinatas participarán. Más de 40 productores mezcaleros que están divididos en siete vinatas que se encuentran ubicados en localidades que comprenden básicamente estas cuatro tenencias. Anunció que a la par se dará a conocer la Ruta de Turismo de Aventura, el cual será detallado por Enrique Rivera Ruiz, titular de la Sector Municipal. Esta viene en paralelo con la Ruta de Aventura, que la próxima semana la estaremos ya lanzando. El funcionario municipal destacó la capacitación a quienes prestarán los servicios en este proyecto de ruta que planea dejarse permanente. Vamos a estar constantemente supervisando que sí presten el servicio lo mejor posible, porque al final la gente cuando vaya allá no espera encontrar un restaurante lujoso, porque la idea desde el campo es encontrar un restaurante rústico. Navarro García informó de manera paralela se está trabajando otros proyectos con distintas tenencias como el que arrancó hace una semana en Teremendo de los Reyes, donde 20 familias se verán beneficiadas con una inversión de 800 mil pesos para la fabricación de tabicón. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.